Desde una seta con cono hasta un girasol rapeando. Bienvenidos a Fredox Tops. Hola Fredixitos y Fredixitas ¿Cómo están? Aquí Fredox en un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión no nos encontramos en un vídeo cualquiera xd, nos encontramos en el legendario especial 500 subs del canal, gracias a todos por su apoyo, para celebrar de que hemos llegado a esta increíble cifra, haré un top, así es, este es el primer top que hago en el canal y espero que les guste, será un top de la peor a la mejor zona de pvz1 según mi opinión, si quieren pueden comentarme según su opinión en los comentarios, bueno sin más que decir comencemos con el top. 6. Antes de continuar con el vídeo de seguro, me dirán de que en pvz1 solo hay 5 zonas, pero si se habrán dado cuenta son 6 xd, mejor continuemos con el vídeo. En sexto puesto según mi opinión nos encontramos con la piscina de noche, así es, la zona que menos me gusta es la piscina de noche, principalmente por la mierda. Su música de fondo es un poco aburrida jeje. 5. Quinto puesto nos encontramos al jardín de día, donde empezamos nuestra increíble aventura en este nostálgico juego, la verdad a mí me encanta esta zona, no está nada mal para empezar nuestra aventura nostálgica, su música es increíble para empezar el juego y bueno continuemos con el top. 4. En cuarto puesto nos encontramos al tejado de día, el tejado de día tiene un diseño increíble, su música es bastante original y nostálgica, que hasta volvió a pvz2 en tiempos modernos xdxd, pero según mi opinión esta zona después de avanzar unos cuantos niveles yo la considero un poco aburrida, pero su increíble música me anima a que no me aburra tan fácil jajajaja, saludos. 3. En tercer lugar nos encontramos con el jardín de noche, el jardín de noche lo considero muy original, junto a su música que me encanta jajajajaja, aparte acá puedes usar a las setas como petaseta, ya que son plantas nocturnas y bueno en resumen esta es mi tercera zona favorita del juego. 2. En segundo puesto nos encontramos con, la piscina, digo digo el tejado de noche xd, así es, de seguro esa no se la esperaban jajajaja, saludos por 2. Bueno aunque solo podamos jugar en el tejado de noche, en el modo aventura nivel 5-10, y en los minijuegos como la venganza del Dr. Zombos, hay que admitir de que es muy original y su música de fondo es genial, bueno es obvio porque nos estaremos enfrentando al jefe del juego xd, a mi en lo personal me gustó bastante esta zona. Like si derrotaste al Dr. Zombie más de una vez xd. Antes de continuar con el especial y decir el primer lugar, quiero darle las gracias a todos por su apoyo, ya somos más de 500 subs, mejor dicho 600, me atrasé un poco en hacer este especial ya que, he estado haciendo otras cosas en la vida real, y likes y pensaron de que todo el video era con mi voz real jajajaja, les dejo una meta de 30 likes, si veo que llegamos entonces haré más videos increíbles como este. Bueno sin más que decir continuemos. 1. En primer lugar encontramos a la piscina, así es, la piscina es mi zona favorita de todo pvz1, su diseño es muy pero que muy original, su música es muy buena, y wow, sin comentarios jajajaja saludos por 3. Bueno mis fredíxitos y fredíxitas, gracias por ver este doc, ahora vamos a por mi próxima meta, que son los 1000 suscriptores, en cuanto llegemos a esa meta, a ver el primer preguntas y respuestas del canal, de verdad gracias por todo. Por cierto no olviden suscribirse a mi canal secundario, así es, tengo un canal secundario por si no lo sabías, así que suscríbanse el link se los dejo en la descripción, al igual que todas mis redes sociales, por cierto también tengo twitch, aunque por ahora no hago directos ni nada, pero próximamente haré directos en twitch, al igual que acá en youtube. Antes de terminar con este video, voy a saludar a todos los que pidieron saludos, solo por esta vez saludaré a todos los que, comentaron en mi video anterior, debido que muy pocos me pidieron saludos, y aparte no pusieron el hashtag team pretox, a partir de este video solo saludaré a los que escriban, en el hashtag team pretox, pero bueno vamos con los saludos, que estarán apareciendo en pantalla. Bueno mis fredixitos y fredixitas, sin más que decir, nos vemos en el próximo video, y no iba y xd xd xd, ¡Gracias! Gracias por ver el video.